Jesse Owens será un prometedor atleta de la Universidad de Ohio State. ¿Quieres una medalla de oro? Claro. Superará presiones y obstáculos de todo tipo para ser campeón olímpico en las narices de Hitler. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Reis, el héroe de Berlín, nos recuerda la historia de una de las primeras estrellas del deporte. Un productor americano vio en un pobre chico de México a una prometedora estrella de la comedia. ¡Cóllate! Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprendes los diálogos, Mario. Así soy yo. La película repasa la vida de Cantinflas desde sus inicios hasta su época de éxito en Hollywood. El escritor Alex Bennett acoge en su casa a una extraña señora que vive en una caravana. ¿Meter la furgoneta en su garaje? La visita se acabó prolongando 15 años y cambió las vidas de sus protagonistas. Señor Bennett, ¿le gustaría llevarme calle arriba? Una chica ingresada tras una grave caída de esquí recuerda un antiguo romance. Prefiero vivir así que así. Eso se llama electrocardiograma y cuando hace así es que estás viva. Una relación demasiado pasional y peligrosa que le marcó para siempre. En esta adaptación libre del clásico de Mary Shelley, Víctor Frankenstein ha ido demasiado lejos en sus experimentos. Víctor, me prometió que esto iba sobre la vida. Solo un ayudante, Igor, podrá salvarle de su monstruosa creación. Mugli vive como un lobo más de la selva. Aquí sobra el hombre. Pero cuando el tigre Shere Khan le descubre en su territorio, tiene que volver junto a los humanos. Esta nueva adaptación del clásico de Disney mezcla acción real y escenarios animados.